Hoy ha terminado la selectividad en Andalucía. Han sido tres días intensos para los alumnos que se han presentado esta prueba de acceso. Además, este año se han estrenado las novedades implantadas por la LOMCE. Los exámenes han tenido preguntas tipo test, cortas y largas, aunque esta forma de evaluación sigue sin convencer a todos los alumnos. No veo que haya que evaluar los conocimientos de todo un año en una semana, en seis o siete exámenes. La verdad es que me parece una prueba injusta porque se valora la capacidad memorística del alumno y no de los conocimientos aprendidos. Los alumnos aseguran que los nervios no son buenos compañeros de viaje en esta aventura, aunque para algunos ha sido inevitable reprimirlos en los momentos previos a la prueba. El primer día no se controla, la verdad, está bastante nervioso y al entrar el examen ya en los primeros diez minutos te vas relajando un poquito más, vas perdiendo los nervios, pero están ahí siempre, obviamente. Yo salgo más nerviosa del examen que como entro, no sé por qué. Porque, hombre, sí que es verdad que yo veo que la gente está muy nerviosa, pero yo me pongo nerviosa después, no sé por qué. La pregunta de los gobiernos democráticos ha sido la más popular, incluso en las redes sociales, una cuestión que ha acogido a los alumnos por sorpresa. En Jerez, en el Instituto Álvar Núñez, ya han recogido más de 10.000 firmas en protesta por el temario del examen de Historia de España. Historia no me ha salido muy bien, la verdad, porque han puesto los gobiernos y nos han crujido un poco, pero, por ejemplo, después matemáticas, química, biología y eso, sí han sido más asequibles y más fáciles. Y, bueno, la verdad es que pienso y creo que bien. Eso sí, esta tarde podrán respirar tranquilos. Ahora les toca relajarse y descansar. Ya libre de todo, perfecto, vamos. Ya se ha acabado el agobio, los estudios, tengo tiempo libre, puedo hacer mis cosas, puedo trabajar bien, sin agobio. Así que hay que aprovechar el tiempo que hemos estado ahí retrasado estudiando. Ya solo queda esperar a los resultados, que no tardarán en llegar. Les deseamos muchísima suerte a todos.